mamá mande no sé una flor una planta no una de las plantas echate maromas a ver si puedo hacerlo eso otra eso se cae se cae se cae se cae adrián maroma eres bien chorreado tu cara tienes trae tierra aromas también vola también vola que paso también adrián se rodó pero fue de verdad a ver a ver bueno adrián que estas comiendo chocolate chocolate qué está haciendo tu papá está preparando su escura toda preparándola si para acá baby mire 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 Gracias.